Disculpa. Amiga, necesito descargar. Pogá ponerle el nombre X. Un zar. En general, con miembro masculino. Que se auto percibe hombre heterosexual. Bueno, es muy lindo. Como todos por hecho por ver, terminan durmiendo, llevo un montón de cosas. Entro a mi casa y no... Hay mucho olor a la pucha. Yo no fumo, me da mucho asco. Nada, se ha movido de lugar. Nada, absolutamente nada. La cama no está hecha. El baño tiene... La tapa levantada. Hay un moco. Hermoso. O sea... Es un déjà vu constante. Pelagón... Diferencia bien del mono y la re puta madre que los remilpares. Y me meto. Ay, son. Estoy madura, dicen los reportes. Ay, por Dios. Aguante, pirata. Y me meto... No. Corte. Sup е... Parents…